...que nos habla de política, de lo que se tiene que hacer... Oiga, es algo bastante distintivo por parte de Podemos, realmente el poco trabajo que han hecho durante todos estos años. Y déjeme decirle una cosa de lo que estamos viendo con Pablo Iglesias, hablando sobre ETA y riéndose sobre ETA, y diciendo que, o se cree, que ETA es un comodín para los demócratas. No, ETA ha sido una desgracia para los demócratas. ETA ha sido un grupo asesino y que ahora varios de sus miembros con delitos de sangre están en listas electorales. Y es incomprensible que se pueda admitir listas electorales con asesinos de sangre en unas listas. Y que se diga que eso es democracia y avance democrático. ¿De verdad? ¿Me está diciendo este señor que nos tenemos que comer ese avance democrático según sus palabras? Eso es miserable. No tiene otro nombre. No tiene, no tiene.